La función inversa es la que usted conoce como seno, y el de seno menos uno, tangente menos uno, cosecante menos uno, y eso, ¿no? Yo la conozco como arco seno o arc seno, ¿bien? Esa función tiene una relación entre ellas, tanto de la función normal como la función inversa. ¿Cuáles son esas relaciones las que usted ve aquí? Y dice que Y igual a la función inversa de X, Y, solo si X es igual a F de Y, donde X está en el dominio de F menos uno, y Y está en el dominio de F. El dominio de F inverso igual al rango de F. El rango de F inverso igual al dominio de F. ¿Bien? Y todas las relaciones que se encuentran ahí. Lo primordial es esto. La función del seno inverto se denota como seno menos uno, y está definida como Y menos uno, X, y solo si X es igual al seno de Y, dice que para menos uno, X es mayor a menos uno, y menores a uno. Y menos pi medio, y pi medio. ¿Qué es eso? Pi medio son noventa grados. Si usted tiene su calculadora a mano y usted mete seno menos uno de algún número, el rango de ese valor siempre le va a dar entre noventa grados o menos de noventa grados. O entre uno y menos uno. No le va a dar un valor más allá. Eso es lo que hace la función inversa del arc seno. ¿Bien? Esto que está aquí, lo copia, el cuadro que está ahí. Ecuación, Y igual al seno inverso de un medio, seno de Y igual a un medio, y menos pi medio, Y es mayor o igual a menos pi medio, y menor o igual a pi medio. Y es igual a pi sexto. Bien. Lo que tiene calculadora, agarre y ponga en el seno inverso de un medio. Eso le tiene que dar treinta grados. O treinta. ¿Qué es pi sexto? Si le da eso, está correcto. Si no le da eso, está mal. ¿Bien? Colóquelo para que vean la calculadora que le tiene que dar treinta. ¿Qué es pi sexto? ¿Bien? Seno menos uno de un medio. Cierra paréntesis y le da igual, le tiene que dar treinta. ¿Qué es si el seno americano se encuentra en el hemisferio norte? ¿Norte o hemisferio? Seno menos uno. De un medio. ¿Los americanos son las líneas imaginarias? Sí. Así le tiene que dar. Seno menos uno de un medio va igual, le da treinta. Que es pi sexto. Bien. Voy al tablero para explicar esa parte. De acuerdo al mediado cero de Digni. América. Los caminos americanos se dedican a los centígrados de la longitud. Oeste. A los cien. Bien. De ciengrados de la longitud. Usted cuando está. Su calculadora. Usted mete que Y es igual. Y el Y no le sale. Pero usted pone seno menos uno. De un medio. Y va a ser igual a treinta grados. O Y es igual a treinta. Esto es igual a pi sexto. Que es la respuesta que le da el libro. ¿Qué pasa? Yo le digo a usted. Yo quiero saber qué valores va a tomar esta Y. Cuando es pi sexto. ¿Usted cómo hace eso? Usted agarra el seno. De pi sexto. O de treinta grados. Y acuérdense que América Central. Se divide en América Isular. Eso le tiene que dar igual a un medio. Que es lo que está aquí. Si esto le da un medio. Usted hizo el problema bien. ¿Cómo usted me escribe la respuesta? Y tiene que tomar valores menos un medio y un medio. Y toma valores menores. Digo mayores a un medio. Pero menores a un medio. ¿Bien? Si yo le digo a usted que me calcule el seno inverso. El ecuador. De dos tercios. Ustedes lo meten en la calculadora. Y eso le va a dar un valor. ¿Cuánto le da esa Y? Cuando es dos tercios. Una tercera parte. La tercera parte. En mediano. El mediano. ¿Qué ocurre? Esto es una verificación. Ahora, si yo le digo seno dos tercios. Esto sí lo tiene que copiar. Y es menor o igual a menos uno. Y mayor o igual a menos uno, pero menor o igual a uno. Y Y también es menor o igual a menos pi medio. Y menor o igual a pi medio. Eso sí lo tiene que copiar porque de ahí va a dar su respuesta o la solución. Muy bien. Bien. ¿Perdón está ahí? Vamos a ver, muchachos. Vamos a ver, muchachos. Bien. Mírami. Ya le voy a invitar fuera de la pantalla. ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Bien? Profe, el palito que está antes del uno es un menos o solamente es una enumeración? ¿A dónde? Menos uno. Y abajo también es menos pi. Baja, menos pi medio. ¿Qué pasa? Esto es para qué. Si yo le digo a usted, como dice Nante, calcule el seno en Y igual al seno inverso de un medio. Y usted lo calcule y eso le da 30 grados. Y a usted meter esos 30 grados, seno de 30 grados, le da un medio. Esto está bien. ¿Y está bien por qué? Porque un medio está dentro de los valores que puede tomar Y. Cuando es el seno inverso. Usted tiene que ver, cuando yo le doy esto, si la respuesta de que le da aquí está dentro del intervalo de alguna de estas dos que están acá. Claro, si no está dentro del intervalo, esto está malo. Usted me pone, no está adentro. Significa que no es una función inversa del seno. En este caso, un medio es igual a 0,5. Un medio sí está entre la respuesta que puede tomar el valor de Y. Sí está. Porque un medio es 0,5. Y 0,5 es mayor que menos uno, pero menor que uno. O sea que está bien. O sea que está correcto. Bien. O sea que yo pongo que sí cumple como una función inversa del seno. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora, usted va a agarrar, yo le voy a dar un valor del seno inverso. Por lo menos le voy a decir. Calcúleme el seno inverso de pi cuarto. Y usted lo tiene que calcular, pi cuarto. Calcúle el seno inverso de pi cuarto en su calculadora. Pone seno inverso, chif, seno, inverso de pi cuarto. Entre el trópico de cáncer y el trópico de cáncer, ¿cuánto le da eso? ¿Cuánto le da el seno inverso de pi cuarto? 0.785. 0.785. 0.785. Ahora, calcula el seno. Calcúle el seno de pi cuarto. El seno positivo, no el seno inverso. 0.785. Bien. ¿Por qué? La fórmula me indica lo siguiente. La fórmula me dice que el seno inverso de un número es igual. No es igual. Dice seno inverso de un número de seno de pi cuarto, o sea, del ángulo. Es igual. Bien. O sea, que lo que me da de este seno, de aquí, le saco el inverso y eso va a ser mi respuesta. Bien. Primero saco el seno de pi cuarto. Lo que me da, le saco el seno inverso. Y si esa respuesta está en el intervalo que le mostré antes que copié, usted me pone si cumple y me lo coloca de la manera correcta. Calcule el seno de pi cuarto. La fórmula me da 0,0137. Y si a eso le calculo el seno inverso, me da pi cuarto. O sea que cumple igual. Mi respuesta es pi cuarto. ¿Por qué da 0,0137? Porque tiene que sacar el seno de pi cuarto. El seno, no el inverso. Seno normal. Seno de pi cuarto. Sáquelo normal. Primero. Seno de pi cuarto. O sea, las aguas del pacífico. O sea, me dio 0,0137, 073546. Ahora, a ese valor, aquí me voy a ponerlo. Seno menos uno. Esto que dio aquí me dio 0,0137, 073546. A eso que está aquí le saco el seno inverso. Y eso me tiene que dar pi cuarto. O sea, esto que está acá dentro. A ver, cúrelo. Para que vea. Si le da pi cuarto, está correcto. Ya, cuando me da pi cuarto, usted me va a escribir la siguiente respuesta. Menos pi medio, mayor o igual a pi cuarto, menor o igual a pi medio. Significa que sí está dentro del intervalo. Bien. Pero esta es la fórmula. El seno inverso del seno de pi cuarto. O sea, de lo que le di. Y luego le saco el seno inverso a eso. Y me tiene que dar, o sea, me tiene que dar el valor que está aquí adentro. Así es el procedimiento. Si me da bien, yo pongo este valor de esta manera. Cuando son pis, cuando son números enteros, es como el delante. Menos uno, menor o igual a tal número, menor o igual a tal número. Bien. Esto es solo cuando es pi. Pi, pi, pi. Voy a poner otro ejemplo. Profe, no entendí. Va para allá. Voy a poner otro ejemplo. Va para allá. Sé que está enredado. Bien. Voy a repetirlo. Para la función inversa del seno, las respuestas tienen que darle dentro de estos intervalos. Cuando es un número entero, tiene que darle dentro de este intervalo. Cuando es pi, tiene que darle dentro de este intervalo. Bien. Esos son los intervalos. Cuando es pi, la respuesta me tiene que dar dentro de este intervalo. Cuando es número entero, tiene que dar dentro de este intervalo. Entonces, si yo le pongo a usted, Y es igual al seno inverso de 2 pi tercio. Yo quiero que usted me diga si esto que está aquí cumple como función de seno inverso. Para poder que ella cumpla, la respuesta tiene que darme dentro del segundo intervalo. Si no me da dentro de ese intervalo, usted me pone no cumple como función. ¿Bien? Hasta ahí estamos claros. Hasta ahí está claro. O sea que si no son iguales a la de abajo, a la segunda. Si no está dentro, dentro de la segunda. Esto es pi medio y pi medio, pero este es negativo y positivo. ¿Cuánto vale esto? 90 grados y 90 grados. ¿Ya? La respuesta tiene que darte entre medio y 90 grados. O sea, 40, 20, que no pase de 90 grados ni menos de 90 grados. ¿Bien? Yo quiero saber si esto es una función de verdad del seno inverso. Yo aplico la fórmula que le puse antes. El seno inverso es el seno de pi medios, digo, de 2 pi tercio. Eso me va a dar una respuesta. Yo voy a ir a mi calculador y voy a sacar el seno de 2 pi tercio. Para ver cuánto me da eso. Yo voy a ir a mi calculadora. Bueno, el seno de 2 pi tercio. Eso me da 0,03654. ¿Bien? 654595031. Ahora a eso le voy a sacar el seno inverso. Y eso me da 2 pi tercio. ¿Bien? Voy a la explicación ahora para ver si cumple o no cumple. Bien. Usted tiene que aprenderse. ¿Verdad? ¿Cómo lo divido? ¿Cómo es eso? Usted tiene que ponerlo todo junto. Seno de 2 pi tercio. Bien. Déjame ponerle pausa. Bien. Copia la tabla. Se la voy a copiar los ángulos en forma de tabla. Primer ángulo. Cero grados es cero grado en radianos. Nombre. Ese es el círculo con las compresiones de pi a grados. Pi sexto. Perdón. 30 grados es pi sexto. Pi cuarto son 45 grados. 60 grados es pi tercio. Se forman 90 grados es pi medio. A 120 grados es 2 pi tercio. Correglo. Vamos arriba. 135 grados es 3 pi cuarto. Seis. Seis. 150 es 5 pi sextos. Pi. Digo, 180 es pi. Uno solo. 210 es 7 pi sexto. Ahí ve. 225. 5 pi cuarto. 240. 4 pi tercio. 2.70 es 3 pi medio. Tres pi que faltan. Copia que faltan. A los cincuenta y seis grados. Treinta minutos. De la virtud. Seis. Y 68 grados. 44 minutos. De la virtud. Oeste. Puente, cierre, paréntesis. Localizamos. Las rayas. Después de la raya. En... Chico. Vamos a borrar. Vean que faltan. Atención acá. ¿Se miraron? No me he hecho. Asimismo, le voy a recortar la localización de estos puntos. Lo voy a seguir. A los 50 grados, 30 grados, 60 grados, 24 grados, 90 grados, 90 grados, 60 grados, 24 grados, 90 grados. Localizamos las rayas en Chile. ¿Sí? Vaya llegando ese, venida, porque nos vamos, ¿verdad? La próxima clase, ¿cómo nos vamos? Con este, lo que hay. ¿Bien? Nos vemos la, nos vemos esta mañana, la próxima clase. Vaya llegando ese, con la otra. ¿Sí? Oiga. Y los dibujitos, ¿verdad? Yo voy a empezar haciendo dibujos. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Ahí están todos, pues. Bien. Necesito que eso lo tengan a mano siempre, porque ahora en adelante lo van a ver así. Bien. Vamos con la función seno. Todavía falta coseno y la demás. Pero yo sabía que iba a demorar un poco porque es un poco complicado las funciones inversas. ¿Bien? Esto tienen que aprender solo porque más adelante va a haber derivadas trigonométricas tanto normales como inversas. Entonces esto tiene que saberlo, a ver si cumple o no cumple. ¿Ya?